Broadcast... Settings... Cámara Settings... Find Face... Ahora sí... Bien... ¿Cómo están? Buenas noches... Vamos a hacer este simengazo de... La historia de Mortal Kombat... Porque hay algo que voy a hacer... Así que vamos con esto... Pringetino, tengo chat... Me di cuenta que la aplicación que uso en mi tablet... Está desactualizada... Porque tuve que sacar la memoria para... Para la Switch... Porque no se había mandado un juego para hacer... No tenía más espacio, no tenía memorias... Tiene que solucionarlo sin gastarme 3000 pesos en la memoria... Y dije, ya fue... Sacrifico la de la tablet... Y nada... Estoy con esto... Y tarda más en cargar la versión vieja de Twitch... Así que no tengo chat hasta que avise que tengo chat... Veo que me veo... Veo que acá está... Mira, esta vez fue rápido... La que había pegados en vivo... Y entendió... Bien... Perfecto... A ver... Este juego... Lo compré con Quedito... Más que nada por el modo de historia... Porque yo soy un queso... Pero el modo de historia lo disfruto bastante... Así que... Vamos... Cuanta gente se estará sumando... Ilusionada con que hay programa... Y de repente me ven a mí acá... Solo encima... Espero no decepcionar a muchos... Está... Está revisado que hay programas... Uy... Está en español el juego, ¿no? Ponemos en español... Se puede cambiar de acá... Hola Gabri... Eh... ¿Sabes que no sé si sigue sin internet? Pero... Ayer no anduvo... Estuvimos hasta las... 12 de la noche y no anduvo... Ahí está... Español latinoamericano... Ya está... Uy... Listo... Bien... Vamos con la española latinoamericana... Total... Perdido por perdido... Siempre es divertido por un streaming poner este español... No... Ayer nos recagó... No... La verdad que entramos... Iremos en la previa... Estaba perfecto... Y se cayó toda la mierda... Un desastre... ¿Sabes qué? 15 personas... Demasiado rápido... Sospecho que... Están todos pensando que el programa... Y esto no es un chiste de Facu... Esto es... Oportunismo de Facu nada más... Buenas Facundo... S... ¿Qué tal? Buenas Mistaken... Muy bien boss... Genial Gabri... Para eso estamos... Tu deberías agradecerme... Raiden... Tu deberías agradecerme... Raiden... Raiden... Escucha bajito el volumen del audio... ¿No? De la voz... A ver si me deja... No... Tengo que volver al menú... Ahora cuando esté en la pelea... Vuelvo... Buenas Voxo... ¿Qué tal? Qué pena lo del dolor de oídos... Se me matan los huevos eso... ¿Y quién es esta voz? Me suena... A ver si no... No... Tienen buena historia los Mortal Kombat... Estos... Muy buena historia... Si que está bueno verlo tipo película... Me gusta Raiden... Forro... No Forro... Ultimista... Eso es nuevo Buenas risabres Pumba Chau cabeza Voy a hacer una referencia a otra película Pero va a ser spoiler Ah, The Freezer Tenés razón No, no, estoy empezando hoy Estaba esperando para el streaming, al menos la primera parte El Freezer con la voz grave Esa es Frost Este no era tu destino, Shinnok De nuevo, el dios del trueno dañó el equilibrio de la historia Este dios del trueno Pero comprende El arco del universo se dobla a mi voluntad Es solo cuestión de tiempo Chon 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 Buenas cancho Pobre Frost El programa no se pudo hacer Porque lo íbamos a hacer ayer Estábamos sin internet Y hoy seguimos sin internet en el videíto O con internet roto Y no podía nadie hoy, así que Íbamos a hacer Marco y yo Así se podía Por 25 años Las fuerzas especiales han sido protectoras de la tierra Repelimos a Shao Kahn Derrotamos a Shinoko Pero ninguna victoria ha sido sencilla Hace poco el comandante Jackson Briggs fue dado de baja con honores Sus heridas, las heridas, las heridas psicológicas No le permitieron seguir en servicio Honramos al padre de Jackie Y también honramos su sacrificio Al hacer lo que él haría Defender a la tierra ¿El padre de Jackie se murió? Posta Sí mamá Su liderazgo y conocimiento le consiguieron un ascenso A comandante Pero no es ningún favor familiar Según la tradición Aún debe pasar una última prueba Pelear contra mí Voy a meterle el culo al jefe señora Su culo señora Muy bien Sargento Veamos si puede vencerme Empezamos con Cassie Mira Buena transición ¿Cómo usan esas transiciones por favor? ¿Cómo cambio el subtítulo ahora? Ahora me agarrapeo porque voy a salir para atrás y voy a ir para adelante Deme un toque que pongo subtítulos Esto es algo muy de Play 4 O de generación de Play 4 Subtítulos on Y a ver si puedo Está bien loco Voy a bajar todos los otros Y voy a dejar el diario más fuerte Si pueden subir su pantalla Y es lo mismo Bien Buenas Fobrax ¿Todo bien? Gracias por sumarte Ahora cuando me deje skipper Eskipeo Buah Puto ahí lo parió Es decir Las transiciones me gustan mucho Muchos juegos hacen eso De una transición de Katsina A pelea en dos minutos Ahí va de vuelta Ahí va de vuelta Mirá Y de repente es tipo Fight Buenísimo Ahora voy a parar como un campeón ¿No? Recuerden que esto no es el dato de ver Vamos a poner los botones Podría haber algún combo ¿No? Al menos A ver Algún move Cuadrado 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 Funciona Tengo uno Cuadrado Cuadrado No hay No Ah Ese es fácil Cuadrado 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 Esto Por este motivo Mirá que estoy haciendo este streaming Pero bueno Ya está Tiene el juego Bien Tratando de no comer Esa frase me hace pensar Que eventualmente vas a caer Y que vos vas a dejar Trener cayendo Pronto Esa frase me ha gustado Dice que me gustaba mucho Que el juego El anterior termina con casi Y este empieza con casi Tiene sentido Toma Voy a ser malo Hoy Voy a invitarte a comer las tortas Esa Me pondría un Tal vez un 4 Un 3 El tema Igual no es que soy malo El tema es que No les dedico el tiempo Que podría dedicarles Al Naruto De Play 2 Dedique muchas horas Con un amigo En su momento Y me obligué a jugar En serio Acá Te diría mismo Si dedicará tiempo Sería bueno ¿Qué pasa, Raiden? ¿Qué pasa, Freezer? El infierno Deberíamos hablar Quizás haya una explicación Si Ah, me lo acuerdo El tema es que Mi no entrenamiento Es muy malo Ya no son los campeones Que conocimos Debemos atacarlos Ahora Ya era hora De llevarles la pelea ¿Cuál es el objetivo? En las profundidades Del castillo De Lucas Fernecito No está mal, eh Su acierto de poder Destruyela Y su ejército De no muertos Caerá Así eliminará Esta amenaza Sobre la tierra ¿No son los derechos Sabiles en el infierno? Sí Pero tendré suficiente poder Para ocupar El ejército De no muertos Eso nos dará tiempo Para colarnos En la catedral Destruirla Nos atraparon aquí No hay salida Para salvar A la tierra Debemos estar dispuestos Al sacrificio Más sacrificio Me decís vos, Ryan Ya pasaron dos años De tu renovación Gris Y áspera Que solo hable Sacrificio No tienes Familia Que perder Oh, se lo dijo Conozco la pérdida Johnny Cage Está medio mal Este Boyz Aggrin, eh El de Ryan ahora Quiero colar de Lucan Como el malo Ahí va Me parece que el pitulo Había más fromas De repente Pero debía O con más luz Buena pregunta Estamos en posición Espero que Raven Haya planeado Una distracción Está re enojado Raven Es increíble Bien No me ataque Así que aquí la lejane We'll Tomá 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 Me gusta mucho Como se animaron En el primer juego A matar a medio mundo Y ahora los riven Como malos Y toda la boludez O sea, realmente No sabes que puede llegar a pasar Y encima mantuvieron El timeskip Con Cassandra Y la hija de Briggs También tenía el apellido Briggs Jack Jackie 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 Briggs Gracias, Gabri Está bien dirigida Está bien dirigida la escena Buena Si Raven Llega hasta aquí Elimínenlo Elimínenlo Que las cicatrices No te engañan Es rápido Acábalo Llega Yo iré abajo Y pondré el C4 Entendido Está muy tecno Puede ser Si, si Le dijo recién Que estaba El personaje Parece que le están Haciendo el chat En En Mortal Kombat Esa Buena Chevy No están ayudando En la mierda Hay cargas en las columnas Hay cargas en las columnas Esa Ahí se viene la pelea Estamos divirtiéndonos Con la traducción latina Esta es la parte Lo mal que juego Upa Me gusta el robotito Ataque robotito Ataque robotito Uff Ouch Fíjame como es No lo mató Ahí va Toma Si, si, no Es español latino Tampoco soy tan forro Adoro mis juguetes Adoro mis juguetes Muah Esa Estoy festejando solo No lo miran Muy lento No Es un combo Fácil que sea uno cuadrado Cuatro triángulo Pone o no sale Que inútil Que inútil Esa Muy bien cavar Me gustó la Vale No No Basta Lo que es estar bien es agarrar Hay un tutorial de la puta madre Que dije lo Estaba otro día en el programa Que posta que es un tutorial Super Super largo Y detallado Y está bien armado además Pero Nada Práctica No que falta es práctica Una mano Negativo Cuidarnos la espalda Diez minutos Tenemos que irnos En cinco Bueno pues ya tenemos problemas Hola Cisco Es divertido el español latino Consigamos tiempo A las once podría cambiar Así estamos todos contentos A las once hago el cambio Aguantar Regan aguantar Que lo puse en español solo para el streaming Ese es el tema De ser el perfil inglés La tierra capturó el templo de los huesos Hubiera estado bueno eso eh Una maratón Es una distracción Lista y cargada Lista y cargada Pobre Shaggy Pobre Shaggy Esa Opa Buenas Luquita Ehh ¿Qué haces? ¿Todo bien? Yo te conozco En persona La coreografía de este juego está Está espectacular Y cuando se gasta en hacer buenas cinemáticas Así con coreografías me arruina la cabeza Bien bien acá Bien bien acá Post trabajo Yo no tuve feriado Emperatriz de los muertos Esa es Kitana? Mira no me acuerdo que era Kitana Pero claro que boludo En los abanicos A ver que mal que jugará Voy a hacer la patada nada más dale ¿Qué sale? Patada Ahí va Esa patada Te doy cuenta que podía apostar mis puntos checkpoints ¿Qué necesitas en el casino? No sé mucho no ver el casino Tampoco es que fui muchas veces Aunque jugué mucho Pero podría ir al casino y jugar algo ahora A ver No Quiero hacer Vení Acercate dale No quiero hacer nada Buah No es peor que yo no sé estos combos de mierda Por favor No sale nada Epa Bien Los X-Ray son las fatalities para los pobres que no saben cómo hacer una fatality de verdad Al modo de historia del juego le falta poder hacer fatalities Clave Nos quedamos sin internet O sea Hubo un problema con Telecentric y nos empezó a tirar pérdida de datos constante El streaming estaba en rojo O sea que iba a ser todo pixelado y cortado Y esperamos hasta las 11 para ver si funcionaba y no funcionó Una mierda Una mierda eh Estaba re caliente yo Hacemos que teníamos un re buen programa armado El negro es que viene será Pero Not nice Manco, manco En el edificio de De la persona que hacemos el programa tenemos Telecentro Y no podemos tener otra cosa porque el edificio tiene un convenio medio oscuro con Telecentro De no tener Fivertel Así que no pueden tener Fivertel Es muy extraño Le parten un Una guadaña en la cabeza Que importa si le rompen la columna No, re turbio igual eso eh Cuando el viejito se mudó No teníamos internet directamente pero andaba algo y estuvimos 4 meses en el programa en off General Esa ¿Cuánto ha caído el elegido? Draiden tiene razón Sea lo que sea que hizo Shinnok ya no tienes remedio El elegido Pensar que este era el salvador del primer juego Como terminó tan mal Está re mal ese igual, media pila Además es verdad tipo Estamos trabajando con internet No podemos no tener Consestables Media pila Opa ¿Cuánto haces seguro de ser bueno y después jugas con este? ¡Ole! ¡Buah! Os tendría uno poder tener otra red Poner que no sea Fivertel Pero que sea no sé Google Fivertel Que de repente llega y está en ese barrio o algo así Pero si algo con mejor servicio El ejemplo tuvo muchos problemas ya ¡Oh! ¡Auch! Esa patada, mirá, mirá, mirá ¡Oh! ¡Oh! Sigue cayendo una vez más, una vez más ¡Toma! Y encima con... Con X-Ray Mini X-Ray ¡Vete pa' la mierda! Era de Clara dicen que estaba... Escuchó cosas buenas era de Clara ¡General! ¡Mamá! Aquí estoy Kaz ¡Sujétaselo! ¡Sacaremos! ¡Ja! No sé si tomar algo con el stream y trajeron birra Me gusta esta forma de ver la vida, Favrox Yo la comparto bastante ¡No! ¡Posta! El mío es terminar la misión ¿Se va a matar? No esperaba hasta el principio, eh No, no lo hagas Eso es turbio ¡Mamá, no! ¡Mamá! 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 Va a sacar implosión Inició la secuencia de detonación ¡Anulala, Jackie! ¡No se puede! ¡Comandante! Va a flotar enfrente de ellos, es media pila ¡Tenemos orden de evacuar! Si no lo tengo yo, que no lo tenga nadie Esa filosofía va Va, va, va ¡Está enojado ahora! ¡Mirá! ¡Esa! Tiene mismo corto y todo, así que puede ser ¡Buena, Chevy, gracias! ¡Sí, sí! Chequen del laburo También Y además tuve que trabajar hoy, así que Mucho seriado no fue al pedido Trabajé para no seriado nada ¡Mamá! 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 Bueno, sobrevivieron 10 personas Es el capítulo que íbamos teniendo la semana pasada Tu madre murió como una guerrera Tal vez todos tengamos la misma suerte Qué lindo comentario Exactamente, Jackie, exactamente ¿Cómo estuvo la misión? Escena genérica como una mierda, pero Era de Dal Beso No 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 No, 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 no. Estamos solos. Somos vulnerables. Sí, de ahí lo de Discord. Eso fue el destino, ¿ves? Ponerla con checkpoint de fondo. Es como contradictorio eso, pero sí. Ah, no. Es crónica, mira. Como el noticiero. Reinos. Las creé personalmente para que mantuvieran el equilibrio. Pero las acciones de Raiden me enturbiaron la perfección de mi trabajo. Pobre Raiden, no quiere nadie. Ustedes no se han sentido el dolor de cerca. ¿Qué puede hacerse? El pasado es el pasado, no es así. No tiene sentido. Quiero regresar el tiempo a su origen. Y reiniciar la historia. Pero incluso con mi poder... No puedo crear una nueva era, yo soy... Este auto también me suena. ¿En qué será diferente esta nueva era? En muchos aspectos. Lo más importante... Es que no habrá Raiden. ¿Cómo comenzamos? Sí. Este es el pasado, ¿no? Sí. Creo. Escapaste a mi justicia por años. Desangraste a la gente del mundo exterior. Hoy, tu deuda está sanada. Mátame, total. No, es presente. Ah, bien. Ah, ok. Este es J.K. No envío bandidos sobre los pobres. Shao Kahn lo aprobaba. Su palabra era la ley. Si no, a los actores le falta un poquito de práctica con doblar videojuegos. Con los timings y con la emoción. Bueno, Ricardo. Argentina. Si la siento en oro de lata. Quien nos salva, quien nos salva, quien nos salva, quien nos salva. Chan. Time Quake. No, vale. No, vale. ¡ Christianity! ¡Claro! Es Mortal Kombat XXXX. No, está re bien igual, pero a mí que a este esfuerzo de doblar los juegos es espectacular Por los dioses antiguos Ah, ¿lo volaron así nomás? Hicieron la de Avengers, chau ¿Puedo ver qué onda? No van a ser malos los juegos del pasado, si ¿Esto es Collector, no? Es SAG Qué genio Bien Collector, me cayó bien Cuando sea grande quiero ser como él Si a mí me gustara Mortal Kombat tanto, esto me quedaría mojando, tipo, ya está EARSA, mirá, hay intratanos Acá lo aprecio pero no lo disfruto tanto ¿Viste aquí entran como saliendo de lo que está pasando? No me acuerdo de eso que lo jugué Ah, y está Raiden también Erron Black ¿Te volcaste cerveza, gordo? Ah, no entendí nada ¿Ha dicho general? Es Milena Es Milena No me lo tengo en cuenta pero cuando me pase la vida a mí Si te estás compartida ¿Es posible que el pasado y el futuro Me diga Sí, sí amiga Baraka, Scarlet, los antiguos campeones del mundo exterior Si todos regresaron Aquí estoy Kotal Shade Shade La costumbre Oshtek es a ayudar a los refugiados te ofrezco ayuda a shao khan no soy un refugiado soy khan del mundo exterior suelta mi trono o empaparé esas arenas con tu sangre empaparé esas arenas con tu sangre ah pero después de eso no te puedes mover más el brazo claro eso también es bueno se pudrió todo qué hacemos no he enfrentado a cotan pero tiene fama de ser un hombre honorable es verdad lo conozco bien entonces debemos atravesar esta crisis ayudándolo te levantas y tiras toda la mierda alrededor tuyo esa bueno dos tienen comida rica que anda ah algo fue guardado de vuelta tenes todos destruir tu futuro traicionar a shao khan quien soy eres tú quien no tiene futuro para acá los arcata nos están muertos imposible se aliaron con melina contra mí melina persiste y morirás de nuevo soy khan mira nunca jugué a este personaje oh creo que jugué a este video no me acuerdo este es nuevo en el juego o no no tengo idea de eso que jugué a los anteriores algún combo tengo el tirón al cuadrado me gusta pero ese es fácil me gusta hacerlos perder tiempo viendo combos oscar no no un toma Cela en Kann Wins un 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 ¡Esa! No. ¡Auch! Al menos no perdí nada todavía. Está medio facilón con el lado del 1. El 1, el 1. O sea, el 9 era re difícil. Me jodas, me acuerdo que en algún momento tenía que pelear contra dos personajes al mismo tiempo. O sea, dos barras de vida del enemigo, ¿no? Y era re difícil. Está bueno. ¡Oh! Con estilo, con estilo. ¡Muerto! Sucio, Tarkatano. Atrás, triángulo. Atrás, triángulo X. A ver si me sale esto. No. 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 El huérfano ahora es una asesina. Mejor prosperar en la corte de Shao Kahn. Que morir en la calle. Tiene sandal y meja como la espada, es verdad. Pero este no le queda tan grande. Yo soy la maestra. No. 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 Pero. Así de بعد. Ah, mira bien. 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 Sin, buen consejo. Me ha gustado, me ha gustado Kotal Kahn wins Vení, acércate Bueno, voy a fallar Me gusta el poder que tienes para detrar luz Adelante hay una gran forma macria, a ver No No Puta madre Es una hemorragia, dijo Si sabes que hacer con cada personaje podes seguir el combo hasta donde quieras No es mi caso, ¿no? Bien Podría haber sido peor El orgullo será tu caída Frase genérica Kotal Veía que estabas muerto Kao Kahn me traicionó Emboscó mi legión Seguí con vida por los experimentos de Shang Tsung Muy libre cuando murió Verte de nuevo hace que vivir esta pesadilla Valga la pena Bien, ahora estira como si lo sintieras Che posto, no me la creo Ayuda a los habitantes de la tierra Yo me encargaré de esto Tuyo futuro es un aliado No un enemigo, Aaron Black Demonio con el futuro Vivo el momento Ja Ahora hay que debatir Que clase de futuro es acá Si yo mato a Aaron Black El Aaron Black del futuro Se muere Ahí va Me encanta ese combo Es re largo Tipo, espada Kotal Kahn Wins Ho, ho Otra vez Me encanta Oh No Un golpe más Épico golpe Te curás o te Algo te hace Tenemos que fijarnos bien Si te cura O te hace resplandecer Que realiza la piel Ese fanservice Si se puede ver Recuperaré mi trono El mundo exterior Rechazó tus inútiles guerras Los imperios se expanden O desaparecen Está durito Lo exacto Buena táctica Uno se va a caer el pozo Claramente Las conquistas solo fueron tuyas No del mundo exterior Fight Uff Esa martillazo Buah Vamos a hacer la lucecita esa Muy bien Muy mal Me curo a ver Ah si me curo Que locura No ha aparecido No ha aparecido Scorpion Todavía Ni sub 0 Mundo exterior Ni sub 0 Mundo exterior Ni sub 0 Pero no ha aparecido Maquillazo No es que no hay No hay No hay Sí, el modo de historia está buenísimo. Y el resto del juego también, bro. Es mi especialidad. Una peste. Este personaje es genérico como una mierda. Está igual. No, en serio. Raiden, protector de la tierra. Te conozco. ¿Nos conocemos en tu era? Fuimos aliados y luego enemigos. Me sorprende, dada nuestra mutua aversión hacia Shao Kahn. Todo cambió después de que derrotaras a Shinnok. ¿Shinnok venido? Nuestros reinos se unieron contra él. Pero la victoria te fortaleció. Para proteger a la tierra, acabaste con los demás reinos que creías amenazas. Muy bien. Así me gusta. Totalitaria. Es imposible. Mi Raiden usa el amuleto de Shinnok como símbolo de furia. Mi Raiden. Oh. Tranquilo, Gotal Kahn. No soy ese Raiden. Tenemos una causa común. Para resolver esta crisis temporal. Y para derrotar a Shao Kahn. Muy bien. Trisi temporal. Y luego regresaremos a la tierra. Para descubrir las anomalías que han aparecido. Debemos entender mejor el fenómeno que enfrentamos. Haré que mis exploradores busquen a Shao Kahn. Entonces... Es un adiós. Oh. Qué romántico. Solo por ahora. No puedo irme mientras Shao Kahn amenace el mundo exterior. Debo buscar justicia por lo que le hizo a mi familia. Y a Edenia. Y a Edenia. Para ayudarte, princesa. Hija, princesa. ¿Vieron? Ese abrazo es más friendzone que la mierda. No me jodas. Beso. Beso. Evitas mis preguntas, Debora. Dirigí a tu pueblo. Debora con el apostrofe. Me parece un re buen nombre. No podemos confiar en ella en silencio. ¿Quién es Christopher Lambert? Refresquen mi memoria. Estoy más gaga que él. Es que estoy muerto y él tiene mi trono. Intentaste unir la tierra con el mundo. Tierra. Los dioses antiguos intervinieron. Y Raiden te mató. Entonces Melina se convirtió en Kahn. Aguante, Raiden autoritaria. Quiero matar a tu hija. Total reclamó y todo. Tu mataste a Melina. Si es cierto, morirá. Oh. Oh. ¿Qué hizo Kinnason? Ah, ok. Quebra Frost. ¿En qué me ayudará a luchar tus batallas? Ofrezco un imperio mayor en la nueva era, Shao Kahn. Raiden no existirá para boicotearte. ¿Puedes borrar a Raiden de la historia? Es una tarea inmensa. Que requiere gran poder y esfuerzo. Deben proteger mi reloj de arena mientras trabajo. Los ejércitos del mundo exterior lo protegerán. ¿Qué les hace pensar que... Si están todos los malos juntos, todos los buenos juntos nos van a ganar de vuelta? Juro que me voy a volver loco. Puede alguien... Si, yo también quiero verla. Ayer me la contó Gish. ¿Qué es lo que se está pasando? ¿Bien? Llevo en el futuro una hora y todavía no he visto a nadie volando. A nadie. Me gustan los anteojos. Así que es cierto. Tomé un camino más oscuro. Luego de que Shinnok cayera, te volviste otra persona. Rayos rojos, ropas negras. Un ajuste de actitud autoritaria. Vamos Raiden. Si, sobre eso. ¿Qué le pasó al tú oscuro? ¿Cómo es que eres un niño y yo tengo un gemelo malvado? Como inmortal, existo fuera de las leyes del tiempo. Eso podría explicar por qué me afecta de otra manera. Ah. Gracias. Extraño. No estar al mando. Eso, ¿es lo extraño? Eso. Y tener hijas de nuestra edad. Le gusta. Le gusta. ¿Cómo es que tengo una hija? Pon... ¿Él? Al menos no es actriz. Vamos. Al menos piénsalo. Podríamos dividir las ganancias. Este verano. Johnny Cage y... Johnny Grace. Todo viene ese chiste. ¿Alguna idea de qué hacer ahora? Por meses he estado... ¡Oh! En Morayden. Pero ninguna predijo esto. Debo consultarlo con los dioses antiguos. Lu Kang. Kung Lao. Ayuden a las fuerzas especiales en mi ausencia. Sí. Síganme. Se puso en la remera. ¿Lo mandaría? Sí, mamá. Digo... General. Digo... Ay... Esto también es extraño para mí. Ni te lo imaginas. Te acabo de ver morir. Ay... ¿Cómo digo esto? Esta mañana estaríamos en una misión... Es una película de Disney ahora. Viste tu vida para salvarla. Ah... Está shockeada. ¿Dista de puta? ¿En serio? Sí. Y ahora aquí estás. Tan joven como para ser mi hermana. Kaz, tienes que ver esto. Kaz. El satélite muestra una incursión del infierno en la Academia Gushi. ¿El infierno? Destruir al templo de Shinnok debería haberlos detenido. Tiene que ser la anomalía. Debemos ayudar a los maestros Shaolin. ¿Por qué el infierno querría destruir tu alma mater, Lu Kang? La gruta del dragón. Está bajo la Academia. La energía del Jinsei de la tierra brota de estos manantiales. Eso no es bueno. Ya sabemos qué pasa cuando el infierno se mete con la vida de la tierra. No llegarán a la gruta. Está protegida con magia. Las trampas más letales. Estoy seguro de que nuestras contrapartes ya están lidiando con ellas. Un lao, Lu Kang, querrán sentarse. Es verdad. Aquí me hace acordar. En el coliseo, tú en un tejado luchando contra Lord Raiden. Nuestro futuro, Lu Kang. Es una locura. Obsesionarse con él no lo cambiará. Tampoco aceptar nuestro destino como líderes del mal no muerto. No lo hago. Pero no podemos cambiar un futuro que no entendemos. Lord Raiden nos guiará. ¿Podemos confiar en él? Parece que nos mató a ambos. ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? Y a tantos Shaolin. Murieron defendiendo nuestra tierra sagrada. El infierno lo pagará. Quienquiera que vino sabe a desarmar estas trampas. ¿Y tú sabes cómo? Los monjes nunca me lo enseñaron. Es probable que no fueras a esa clase. Busca el patrón. Y espera el momento. Busca el patrón y espera el momento. Esa. Muy bien. Juego muchos jueguitos. Eso también funciona. Sencillo. ¿Y ahora qué? Todo. Gas venenoso. Lanzas. Llamas. ¿Qué tal si las esquivamos? Qué profundo. Stitchus. Esa. ¿Quién será? ¿Es Scorpion del futuro o Scorpion del pasado? ¿Es Scorpion bueno o Scorpion malo? Ah, mira. Si Scorpion no nos mata. Estas trampas tampoco. Encuentra cómo desactivarlas. Veamos cuál fuego arde con más fuerza. Se olvidó el mate. Está buscando agua caliente. Si esos personajes mal, a este lo hizo peor que a todos. Está bueno, pero es como que te manda muchos movimientos. Estas son las pataditas que tira igual. Tira el calor. Bien. Eh, me gustó ese foguito. A ver. Otra vez. Bien. Pasado. Bien. Yo con Scorpion y con Sub-Zero en Nisteria me hago mucho lío. Porque son como los dos más icónicos de todo y en Nisteria no le dan tanto protagonismo. Dejamos a los animes viejos de Street Fighter que de repente Ryu y Ken están al margen. Se parecen mucho Street Fighter y Mortal Kombat en historia. Ahora que lo pienso. Bueno, no me salió. Otra vez. Oh, te cabe. A ver, cuando esquivas una patada así de por un segundo se siente muy bien. Bien. Tu fuego se agotó, Scorpion. No puedo detenerlas. A ver, pero te fuiste entonces. Para adelante XXX. A ver, voy a probar. Y desapareció. Ya pasó lo de XXX. Ahora voy al XXX. Dos con... Con Cassie, Cage y la madre. Jóvenes. Ambas. Hay... Tres con... Tres con... El último se siente. El del presente Raiden Si Alta 1000 Voy a hacer todo con Liu Kang Y si lo hago de vuelta después lo hago todo con Kung Lao Raiden te asesinó porque te interpusiste en su camino Mientes Jade Esa confianza ciega Adelante xxx Esa Buena patada chabón Bueno Bueno He dicho bueno Che es muy grasa Jade Warg No lo quiso hacer ahora Finisher Oh Atrás del ángulo triángulo Huya No Mató Mató ¿no? La primera es que pierdo en la primera ronda Este parece puede ser peor Perdón No lo peor Madre mía que pierdo es Occh Ey ¿Cómo esquivo eso? No No Es bastante lordo Dale, una patada más Toma Hola Nahuel Sí, Play 4 Play 4 Pro Quiero que sepan que tengo que sacar el HDR Que ves que es primero, porque si no se ve mal la pantalla de Twitch Este es mi sacrificio por checkpoint Igual no le veo Igual no le veo mucha diferencia El HDR on o off Esta playa lo decide todo No No Upa, para Alcanza Creo que no alcanza Sí Interés, soporta HDR Ahí va Me compré una tela nueva hace como un año y medio Hasta que en 12 cuotas Como se fue el dolor de carajo Se pagó solo la tela Así que Quise una buena inversión Está en el ordo ahora Buah, le ganó a 2 Scorpion La gruta del dragón está por ahí Y si los próximos retornados somos Nosotros Los enfrentaremos Kuntlau Era bien muy preocupado Para lo que acaba de decir Es el malo de Star Wars No sé el nombre El chabón de la última DERK Que sale DREP Algo así La crisis es grave Todos los seres se perderán En una destrucción temporal Incluso nosotros Nuestro poder se debilita Nuestro poder se debilita Debes encontrar la fortaleza de Kronika Y tomar el reloj de arena Solo así el tiempo volverá a la normalidad Así se hará Che, quiero Raiden facho Di lo que piensas, Raiden Desde esta fusión He aprendido cosas del futuro Que mis campeones caerán Que me convierto en un tirano Si Kronika es derrotada ¿Estaré ligado a este destino sombrío? La restauración del tiempo No dictará tu destino Tú debes darle forma Qué raro que los dioses dían eso, ¿no? Se emocionó Pedirte que regreses ¿Serviría de algo? Dijeron que vendrían ¿Quién? ¿Este quién es? ¿Quién crees con Lau? Oh, apareció Dark Esa Un momento Sigan juntitos Eso está bueno Bienvenidos al futuro Cortesía de Raiden Nuestro futuro será trágico Pero no es culpa de Lord Raiden La maldad de Shinnok Los contaminó a ambos Shao Kahn Me rompió el cuello en la arena Raiden lo vio No hizo nada Habría derrotado a Shao Kahn Pero Raiden quería la gloria Su rayo me detuvo No No lo creo Está negando Raiden los traicionará Entonces lo creerán Vomitas las mentiras de Shinnok Atacaste al Lord Raiden Y él se defendió Solo que creyó correcto Para proteger la tierra Proteger Raiden esclaviza la tierra O sea que estos ¿Quién es el bueno? Están tan gris ¿Quién me diría mi Facu del futuro hoy? Qué intriga Bien bloqueado Computadora Y el combo es una Master Race Hoy en el grupo interno de Checkpoint Se armó una serie de comentarios Bardeando PlayStation Plus Con razón Y todos dicen No, por la generación que viene Me paso full PC Al margen de que es obvio Que todos se van a atentar con la Play 5 Cuando salga Tengo que estar preparado mentalmente Para Sin ninguna manera Hay que pedir muchos juegos para PC Mentablemente Chessy Reman No Quise jamás Eso puede ser Gabri Seguramente Quiero crear Uy no Puedo ganar todavía Es algo una bestiaría de vida Es increíble Bien Toma Eso lo tuvo que atajar a una mujer en la cara Después me dicen que no vayan las Fatalities ¿Por qué no? Bien Bien ¿Cómo fui tan idiota? ¿Qué hará entre estos dos? Es muy loco que pierdan las versiones futuras Soy yo O pueden estar diciendo la verdad Preocúpate por eso luego Tenemos peores problemas Me dieron escuchar a sus contrapartes retornadas Con este poder Con este poder Crónica Rehará la historia Me gusta el nombre Crónica igual A pesar del chiste Epa Bien Bien Un expeditivo Fue fácil Oh Qué conveniente Con cada muerte Con cada muerte y nacimiento Te cabe Te cabe Uy ya Te recabió Ni juzgas Ni juzgas Crónica está interesada en ti Es por eso que reclutó a tu retornado Servirle Te bendecirá Fight Fue fácil Há Todake Todame 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 Todö Bien No Ouch No, toque Se matará No, no me mató Pero yo sí Bien Buah Bien Ya antes era blanco Si así cualquiera Pues no vale Media pila ¿Qué son esos viales? ¿Qué harán? Dejarlos vivir es peligroso Ah, qué conveniente De nuevo, Liu Kang Escogiste el destino equivocado Energía... Ah, pensé que era un chiste ¿Quién tocará ahora? Podría tocar Scorpion Sub-Zero Ya, uno más o dos más y se termina el tiempo Mira, tengo mucho trabajo Mucho El ejército no muerto del infierno Protegerá la fortaleza Shao Kahn ¿Cuándo me darás el ejército del mundo exterior? Pronto Será mío cuando Kotal muera ¿Y cuál es tu progreso, Sector? La fábrica de los Zidanejo Y se modificó según tus órdenes La producción es en las proyecciones Me gustaba cuando todo tiene un robot ¿Qué pasa? Muy bien, bien, bien Bien honesto Se va a re-revelar Kung Lao ¿Qué puede suceder? No le haré daño a ninguno Tienen mi palabra Gracias, Lord Wayne Debemos encontrar la fortaleza de Krónica y atacar Tenemos que actuar con toda nuestra fuerza Antes de perderlo todo Mira, está re-enojado Mira a mí esa cara que puso recién ¿Qué descubriste sobre el efecto de Krónica en la Tierra? Estamos rastreando lugares con grandes anomalías temporales La imagen es borrosa Nuestra hija es lista, ¿verdad? Cage No soy tú Hola, Hachi Quito Lo siento Es fácil olvidarlo Tenemos información que relaciona los ataques del infierno con las anomalías temporales Es útil Pero tenemos más preocupaciones que el infierno Sí, así es El gran maestro Sub-Zero informa de grandes errores en sus Lin Kuei La fusión del tiempo resucitó en sus Sector ¿Sector? ¿No fue él el gran maestro que esclavizó a los Lin Kuei? Es un doble streaming de historia y de ver cómo Oh, dije que iba a cambiar las 11, ¿no? Ahora, cuando empiece la pelea lo cambio inglés A ver cómo está el inglés ¿Hanto Hasashi? Esa Ah, Sub-Zero y Scorpion No, nunca Siempre en inglés De hecho, juegos en japonés que están en inglés Lo juego en inglés Pero este pintaba Hacerlo por streaming en español Tu oído está fallando, Sub-Zero Reconozco tus pasos, Hanson ¿Dónde está Sector? No le permitiré que vuelva a amenazar a mi clan La antigua fábrica de los Ciber Lin Kuei fue destruida Cayó bajo esta cantera Hasta la alteración temporal Pongo en inglés Hago toda la parte de estos dos Y corto ahí Me gusta este equipo O sea, no puedes fallar este capítulo Es como El capítulo que tiene los personajes de la portada Eso fue necesario Pero estuvo lindo Hacía falta que fueran dos Los Ciber Lin Kuei Se leen los trailers Puro fanservice ¿Ese amarillo quién era? Es tipo Cyber Scorpion o algo así Oh, era Sector Ah, puede ser que me sonara eso Te huevo C 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 por favor la vi encima eh bien no es jugable sidex no es jugable mira cualquiera pero cualquiera mal lo tenes armado doblemente cualquiera si ya tenes hecho dejalo jugable loco la concha a tu hermana esa robo era buena armada no pero por eso me tiro o como un blc gratis o que se bueno se gastaron en armarlo para este juego y 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